En este momento abrimos los destellos gruperos, abrimos los destellos gruperos, así que sin duda alguna esto se está poniendo bomba y para ello había que invitar a grandes amigos, ¿están de acuerdo? Así que le doy la bienvenida a Aron y su grupo de ilusión, ¿cómo están muchachos? Bien, bien, la verdad muy contentos, muy contentos de estar en este gran evento es un evento donde hay mucha música pop, pero bueno, la cumbia no puede faltar Saludos para Héctor Y lo padre es que la gente que estaba en el concierto EXA, que estaba con la onda popera se ha quedado a los destellos gruperos en la mejor 1250M Así que sin duda alguna, eso habla bien de que el género está posicionado a más no poder Así que, ¿qué trae Aron el día de hoy? Porque aparte sabemos que trae nuevo sencillo Claro que sí, pues venimos presentando lo más nuevo que es de Aron y su grupo de ilusión ¿Cómo? ¿Otra vez que se escuche? Con sentimiento Ahí está para que vean, así que sin duda alguna la fuerza de Aron y su grupo de ilusión De la gente de Puebla, que la verdad se siente muy contenta por este tipo de eventos Y lo mejor es que lo trae Tribuna Comunicación, Fuerza y Medios Así que, ¿qué le quieren demostrar hoy a la gente de Puebla? Bueno, yo creo que es mostrarle nuestra música, todos los éxitos Y bueno, que en el escenario, no importa qué tipo de género esté Tenemos que bailar, disfrutar y hacer este evento un evento inolvidable Yo creo que eso es lo importante Y así será, porque donde se presentaron es símbolo de éxito Claro, muchísimas gracias Así que, muchísimas gracias Obviamente, no les vamos a decir en qué momento se va a presentar a Aron y su grupo de ilusión Para que estén con esa espinita, ¿están de acuerdo? ¿Me van a dedicar una rola, sí o no? Todas las canciones van dedicadas para toda la gente y bueno, pues para ti Si no se enoja, Eric, si no se enoja No te enojas, amor mío, ¿verdad? Que le dediquemos una canción Pues no, nada más una Ah, bueno está, así que a Aron y su grupo de ilusión le canta a la gente de Puebla En este concierto EXA 2012 Donde le ponemos neón y aparte le ponemos destellos gruperosos Así que regresamos a Camina Central Tanto de la mejor 1250M como de EXA 98.7 Así que nos vamos mejor a lo que es el escenario Escuchen, de verdad, esto está de otro mundo En el escenario, Tribal Monterrey Aquí nomás, en la mejor 1250M Y en EXA 98.7